Bueno, son las dos menos cuarto de la tarde, recordamos a los oyentes de Radio Sevilla, de Radio Cádiz, de Radio Jerez, de Radio Huelva, nos encontramos en el Centro Comercial Los Arcos con Yuyu, estamos con la ganadora de La Voz Kids, María Parrado, que nos ha deleitado con actuaciones en directo. Ella, Yuyu, ya tiene sus cascos preparados porque le hemos dicho algo de lo del GAC, pero no le hemos dicho mucho más. Bueno, hoy evidentemente tenemos que hablar en la Cámara de los Balones de este maravilloso concurso y de esta ganadora María Parrado del programa La Voz Kids, y para ello pues el IMI está por ahí por el Centro Comercial Los Arcos con algún que otro protagonista y nos puede contar algo más. IMI, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ahí está sonando la sintonía, le mando un beso muy, muy, muy fuerte a María, y la verdad es que ha generado tanta expectación, ¿no?, esta niña en su comparecencia hoy en la Cámara de los Balones, en la cadena serie, en Radio Sevilla, desde Los Arcos, que han llegado incluso, y hay muchísima cola para verla, autobuses desde China, ¿eh? ¿De China? Sí, vamos, a mí me habían dicho que habían venido dos autobuses de los amarillos, ¿no?, yo he imaginado que era el destino, ¿no? Hombre, gente sí que hay aquí pidiendo autógrafos y hemos visto a María que no para de firmar autógrafos y de fotos, ¿eh? Yo también estoy rodeado de fans porque yo estoy en otro stand de fans que esperan la presencia de María y me estoy llevando más empujón ahora mismo que viendo la confraría de San Bernardo en la calle Fabiola, ¿no? Los concursos de cante están de moda, ¿no?, y los de cocina también, ¿no?, y yo tengo a mi lado un hombre que ha tocado los dos palos, ¿no?, que ha hecho concursos de cocina y concursos de jóvenes promesas, ¿no?, como es este caso Kiko Narváez, que va a hacer temblar los cimientos de la voz Kik y va a partir todos los registros de audiencia y estoy con él para que tú lo saludes, ¿no? Sí, Kiko Narváez, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bueno, pues encantado de hablar contigo. Tú eres un hombre conocedor del mundo de la televisión, de los programas de televisión y estás preparando algo interesante similar a la voz, ¿no? Sí, porque como están de moda los concursos de cocina y de cante, pues mi productora, Media Tostapro, pues va a poner en marcha dos nuevos programas televisivos. Dos programas, cuéntanos, háblanos de ellos. Pues mira, uno va a ser de cocina italiana, ¿eh?, donde van a participar mafiosos de toda Italia, ¿no?, capaces de hacer de todo por la pasta. ¿Cómo se llama esto? El programa de los mafiosos se va a llamar Gangster Chef, ¿eh?, que se va a empezar a grabar esta semana y ya tiene ganador. ¿Ya tiene ganador? Sí, sí, nos han grabado que los programas tiene ganador, que es Vito Corleone, ¿eh?, que es un mafioso siciliano que como no ganara él, pues iba a ser más fiambre que para todo el programa, ¿eh? Y el otro programa que tenemos pensado es un programa de canción para niños, pero para niños resfriados. ¿Para niños resfriados? Y el programa se va a llamar La Tos, La Tos Kids. Y la mamá tocina, pastillas guanolas, ¿eh? Ajá, y cuéntanos cómo es este programa para niños cantantes resfriados, ¿no? Resfriados, tienen que tener un trancazo gordo y... La Tos Kids. La Tos Kids, el niño tosiendo, un gran anillera moco y ahí, venga. Y en este programa se lo vamos a llevar a hijos de famosos. ¿Y tenéis ya famosos contratados para que participen? Ya hemos reunido a una amalgama, una playa, un elenco verdaderamente impresionante de hijos de famosos, ¿no? Ajá. ¿Quiénes van a participar? Mira, ahora venía a cantar niños resfriados tales como, por ejemplo, hemos hablado con Mel Gibson. Mel Gibson, sí. Mel Gibson, que su mujer tuvo dos Mel Gibson y cantan a dúo como Pimpinela, ¿eh? Ajá. Los Mel Gibson. Luego tenemos también al hijo de Hércules, que es Herculito, que no vea cómo larga ese niño y no precisamente por la boca, ¿eh? Ajá. Luego también hemos llegado a un acuerdo con la niña del exorcista, ¿eh? También va a participar la niña del exorcista. Sí, porque la llamó a Antenor Osco y... Diciéndole que había compuesto una canción que se llama Devuélveme la vida. Y la verdad es que la niña del exorcista, pues, la borda, ¿no? Cantando. La niña del exorcista, cantando Devuélveme la vida, puede ser un espectáculo precioso. Y resfriar, y resfriar. Y resfriar, pide tú. Va a concurso también la sección de Copla, la hija mayor de Conan el Bárbaro. ¿La hija mayor de Conan? De Conan, que se llama Mari Conan. Concurso también el hijo más bajito del emperador japonés Akito, que el niño es tan bajito que se llama Menuhito, ¿eh? Es muy poca cosa, él se va. Se sienta en un bordillo y no le llegan los pies al suelo. ¿Qué niños más famosos van a participar? Tenemos a dos hijos de Putin, que el programa se graba en San Juan de Andalparasía, y ha querido invadir tomares, ¿eh? Los hijos de Putin y como el padre, ¿no? Oye, pero me has hablado de un esfuerzo de producción brutal y lo que viene ahora es muy gordo, ¿no? Sí, sí, es un pelotazo gordísimo porque viene el hijo de Madonna. ¿El hijo de Madonna? Sí, señor. ¿Cantando pop? Madonna tiene un niño de 15 años que no le gusta el pop, no le gusta, ¿no? ¿Y el niño qué canta? Al niño le gusta vestirse con una bata de cola, una peineta, un abanico y unos arcillos de coral. Vaya. Y el niño de Madonna se anuncia como Madonita Xen. ¿Madonita Xen? Madonita Xen, ¿no? No canta pop, ¿no? Y canta copla para matarse, ¿eh? Para añarse la cara para arriba. Ajá. Y luego también hemos hablado con el hijo de Shun Norris. El hijo de Shun Norris. ¿Verdad? Que es Sinorris. Porque el padre quiere quitarse esa fama de familia peleona. Claro. Y el propio Shun Norris quiere suavizar su imagen y el padre y niño van a cantar la canción del anuncio de suavizante de Norris, ¿no? Norris el borreguito. Bueno, ¿y de españolas tenéis algún niño? Sí, mira, en cuestión de política pues tenemos al hijo pequeño del ministro de Cultura, Ver, que cuando el presentador lo anuncia dice y ahora veremos a ver, ¿eh? Y sale el niño de Ver. Y también tenemos al hijo de Mariano Rajoy que por los ajustes económicos de su padre se anuncia como Marianico el recorto. Yo creo que esto va a ser un pelotazo televisivo, ¿eh? Sí, señor. Ya te lo digo yo, ¿eh? Bueno, pues que haya suerte con ese concurso, Kiko. Hombre, y como también lo fue, no sé si os acordáis de... Ah, bueno, perdona, pero... En el programa de La Voz... Sí, porque tú tuviste a un cantante... Yo llevé a Segismundo Mondoñedo. Pero este no era niño, este era cantante... No, no, este tenía ya 57 años. Y este participó en La Voz, pero de mayores, ¿no? Y este cantó y fíjate que en vez de darse la vuelta a David Isbaro, Rosarito... Oh, entre los consejos, se dio la vuelta al público. Y se fue. No tenía la mente que cantaba. Segismundo Mondoñedo. Grande España, y por celular. Bueno, pues gracias, Kiko. Venga, un abrazo enorme. A ver, que tenemos por ahí a Paco el Becario. Paco, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Pues aquí ahora mismo estáis en el mismo centro de los arcos, rodeado de fans, ¿no? Y yo mismo estoy esperando a que María Parrado me firme un póster para el niño de mi hermana, que se llama Sicinio. ¿Sicinio? Eso es, que ya hay que tener mala leche para ponerle a una criatura indefensa Sicinio, ¿eh? Sicinio. Pues mi hermana, mi hermana tuvo esa mala leche, ¿no? Y ahora al niño le dicen sí, sí, y le están creando complejo de princesa de Austria, ¿no? Menos mal que el niño es bético y prefiere que le digan sí, sí, a que le digan no, no. Claro, para no traerle malos recuerdos a la criatura. Mira, un momentito, tenemos aquí a Pedro Pacheco, ¿eh? Pedro, Pedro, un momentito. ¿Qué pasa? Mira, ponte el pinganillo y quiero hablar contigo Salomón y Yuyo en directo para la cámara. Señor Pacheco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes. Aquí endemoniado, ¿eh? Qué bien, ¿endemoniado por qué, señor Pacheco? Sí, porque venía a ver si encuentro a alguien, a un responsable de T5, para que me dé un despliegue de explicaciones y me diga ¿por qué no ha ganado una niña de Jerez? Hombre, pero ¿no ha ganado María que es de Chiclana? Sí, usted, cinto Jerez, la cuna de las bulerías, las oreales, las tonadas y las seguirillas. Ajá, pero usted ha escuchado a María Parrado y la considera una justa ganadora, ¿no? Y me encanta, pero canta así de bien porque Chiclana está al lado de Jerez. Canta desde Maravilla. Dile algo, María. Dile algo tú, María. Y algo se ha pegado, ¿eh? Se te gusta se entera, María. Que está encantada de que Chiclana esté al lado de Jerez, ¿no? Claro, ¿a qué sí? Esto es clave, ¿eh? Y entonces está usted enfadado, ¿no? Sí, tengo una hipótesis, cabreo, y me he reunido con mi concejal de mosqueo, de espiegue de rebotes gordos, y por qué hicimos esto. No se puede consentir y hemos declarado el pelo municipal a Telecinco Televisión Gaste y emisora Vaquilla Jerez. ¡Dame por Dios! Su campaña y su comarca alegaña, ¿eh? Pues no, porque no haya ganado una chica de Jerez. Sí, que lo puede ser, ¿no? Que sepa Telecinco, que sí usted tiene los de Arezzo del Mundial de Motos, ¿eh? Telecinco tiene, sí, el Mundial de Motos. Y el día que sea el Mundial de Arezzo van a tener que retransmitir carrera de caracoles, ¿eh? Porque los santos cojones de mi menda no lo dejan todo el circuito, ¿eh? Bueno, a ver, un segundito. Un segundito que tenemos ahí a don Manuel Ruiz de Lopera. Don Manuel. Oh, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hace usted por aquí, por los arcos? Pues mira, hombre, me ha acercado a los arcos que vengo andando por la ronda del Tamarguillo porque me quedo sorprendido de los cantantes que está presentando Kiko. Cuando tomen ustedes buena nota, Manuel Ruiz de Lopera trae una canción en una cinta de Cerro Cromo. Qué antiguo. Que como no soy una persona rinconosa, os la voy a dejar para que la pongáis, hombre. ¿Qué canción es? Es del cantante del grupo No Me Pise, que llevo sandalias. Una cosa muy bonita que nos he dicho, que en que se llama Pepe de Gine, el chico es de los palacios, ¿no? Y ha sacado una canción que cuando yo la he escuchado a la misma vez, he pensado que me se viene el Betty a la cabeza, vamos. Una canción que usted cree que le viene bien al Betty. Hombre, que vamos a mandar programas de Kiko para que canten esta canción los niños de Sara y de Anderson, que como los niños canten igual que los padres, ganamos seguro, ¿no? Y a la misma vez decirle a los jadritos que, a ver cómo se portan el jueves, que este año por expulsar a la gente nos han echado hasta la niña del Betty, de la voz. Eso tiene que ver, hombre. ¿Podemos escuchar esa canción? Es que es el Betty mismo, el Betty mismo es. A ver, póngala usted. Esa es la canción de Pepe de Gines. Me gustaría ser de un equipo más bueno, un equipo que parezca, que tenemos porteros, que nuestra defensa no fuese todo un coladero, pero ahora ya no puedo, no me puedo cambiar. Me gustaría gritar de vez en cuando gol y que nuestras vitrinas brillaran mucho, mucho los trofeos, celebrar la victoria y levantar la copa, pero ahora ya no puedo, no me puedo cambiar. Mis dolores me cuestan después de mis colores que nos ganamos y en los entrenamientos. Pero esto no habla del Betty, ¿cómo no es? Es el Betty mismo. ¿Esto cuando lo ha grabado? No, no, fíjate usted de la letra que viene ahora, es que es puro Betty, vamos. Cada frase es el Betty, ¿qué me veo reflejado? El Betty de antes de Manuel Rizalopera, claro. Porque conmigo no pasaban estas cosas. Ya, ya. Me gustaría estar después de cada partido comentando la jugada de los goles que metimos. Qué feliz yo sería si tu equipo ganara. Qué feliz sería si algún día golearas y le haríamos la ola si fuéramos los primeros. Pero me temo que somos los primeros por la cola Me gustaría poder decir No vendo mi delantera Pero todo el mundo sabe Que corres como una vieja Mis dolores me cuestan Mantener mis colores Si volviera a la sed Mi equipo sería seguro Otro velo O sea, que entonces esto es antes de su época, ¿no, señor Rizalopera? Hombre, esto es antes de Manuel Rizalopera Escuchen ustedes lo que dice ahora del presidente, hombre ¿A que sigue todavía? Bueno, este último párrafo es que os vaya a tirar suelo Tomen ustedes buena nota Usted cree que puede ganar, ¿no? Tomen ustedes buena nota de esto A ver ¿Sabes? La parte de instrumento está ¿Te gusta la guitarra, don Manuel? La toco yo con los caras que son Y así está el bajo Ajá ¿Cuánto dura la canción? Siete meses Para que se le quede al jurado, claro Claro Mis dolores me cuestan Mantener mis colores Si yo volviera a la sed Mi equipo sería seguro Otra o mejor Un equipo más bueno Un equipo con porteros Un equipo con delanteros ¡Qué barbaridad! Con la banda derecha La banda izquierda Con presidente y todo Con presidente y todo Ahí está usted, don Manuel Con presidente y todo Hombre, que ahí está Florencio ¿A Lutillero lo ha metido también en la canción? El jurista Bueno, don Manuel Pues mucha suerte con esta canción Hola, venga Un abrazo Imi, algo más desde Los Arcos Bueno, un beso muy fuerte a la niña María A María, que la tengo aquí al lado Beso Un besito muy muy fuerte Y enhorabuena Que eres una fenómena Gracias Adiós Adiós, Imi Adiós Bueno, señoras y señores Si les parece Después de este ratito tan bueno Con María Parrado Y con sus canciones en directo Aquí en Los Arcos Ya que vamos a despedir el programa No, Yuyu Casi las dos Casi las dos Si les parece a todos ustedes Pues con un No fuerte, sino Enorme aplauso Por favor Para María Parrado Gracias, Guapetona Gracias por todo Que vaya fenomenal Gracias de verdad La ganadora de la voz Kids Desde Chiclana directamente Sí, señor Chiclana Buena tierra Andalucía Señores, gracias Hora 14 en la SER Adiós Adiós, Guapetona Gracias